Vamos a Juan Priede. Juan Priede es esas personas imprescindibles que han definido la democracia y la libertad en los peores momentos del acoso terrorista en el País Vasco. ¿Qué hubiera sido de Orio como ayuntamiento si no hubiera habido una persona como Juan que hubiera dado ese paso y se hubiera enfrentado precisamente a esa situación y haber dado, como decía, el paso ese de representar a esa parte de la sociedad que no era nacionalista, defendiendo la pluralidad, defendiendo los valores socialistas?